En la torre, todo eso traen muchachas. Bendito sea Dios. El mejor regalo es la fruta. Buenas tardes. Buenas tardes. Ponlo aquí en la mesa, ponlo aquí en la mesa. A ratito lo compartimos. La fruta es un bonito regalo. Regalar fruta es algo muy padre. ¿Ahora qué? ¿Hay que comérselo o qué? Pues sí. ¿Ese pan de dónde es de Puebla? Él es David, mi hijo. El mayor. ¿De dónde es el pan? ¿De la Zacatlán? Zacatlán de las manzanas. ¿Qué es el plan de las manzanas? No, 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 yo estoy bien. No, 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 es que no puedo comer ahorita ya. Pero... Mañana. Mañana lo probamos con un café.